Cristian Castro y su faceta más dulce como papá. Estamos acostumbrados a ver a Cristian Castro en su faceta de cantante o de conquistador, pero pocas veces podemos asomarnos a una parte que guarda celosamente, su vida como papá. Sin embargo, gracias a unos videos que se subieron a la cuenta oficial de su pequeña hija Rafaela, la niña que tuvo con la colombiana Paola Erazo, podemos ver que es un padre amoroso y muy divertido. En un primer video, vemos cómo Cristian se reencuentra con la menor de sus hijas, quien de manera muy inocente le reclama por qué se demoró en llegar por ella al aeropuerto y le contó también tiernamente que le había dado mareo, aparentemente en el vuelo, y que se había vomitado, por lo que el intérprete le da un beso en su cabecita. Y en un segundo clip, que se subió hoy a la cuenta oficial de la pequeña, vemos cómo papá e hija están en un restaurante bailando, y llega un momento en que permite que la pequeña le dé pequeños golpecitos en su cara al ritmo de la música y luego simula que ella le da un par de cachetadas, algo que los divierte mucho a los dos. Seguramente este tiempo con su hija le está haciendo muy bien a Cristian, quien ha estado inmerso en un escándalo luego de que se separa de su última esposa, Carol Victoria, a tan solo 28 días de haberse casado. Por supuesto, ante la dulzura de los videos en los que aparecen Cristian y Rafaela, los seguidores de la pequeña no han dejado de aplaudir que la mamá de la niña le permita estar cerca de su papá, pese a que ellos como pareja no funcionaron. MFPB chica, eres una excelente mamá, la cara de la niña no tiene precio, y Cristian se ve muy honesto y feliz al lado de su pequeña. Gloria Valerín, ¿cómo se parece al hermano de Cristian? Qué lindo verle en la faceta de papá. Milagros Vitiello. Cristian qué bueno que estás compartiendo con ella, es toda una dulzura. Porcelef.mx, 10 de octubre de 2017.